Un cordial saludo, hoy es jueves 19 de septiembre del 2024, les habla el meteorólogo Rubén García. En este video estaré dando una actualización sobre el posible desarrollo de un ciclón tropical en aguas del occidente del mar Caribe o en aguas del Golfo de México durante la próxima semana y esto está relacionado a un giro centroamericano que se proyecta que se estará desarrollando durante el fin de semana sobre Centroamérica y existe la posibilidad de que se formen varias bajas presiones ya sean en el Caribe, Golfo de México o en el Pacífico Oeste y que algunas puedan tener oportunidades de desarrollo ciclónico. Además, en la última parte del video hablaré sobre algunas ondas tropicales que estarán saliendo desde África para finales de septiembre y que también tendrán probabilidades de desarrollo ciclónico a medida que se mueven hacia el oeste-noroeste. Si nos acercamos a la región de Centroamérica en esta animación del satélite de infrarrojo podemos ver que actualmente tenemos algunas áreas de lluvias que están afectando a Centroamérica y al sur de México, sin embargo todavía no tenemos desarrollado el giro centroamericano que es una gran circulación que se desarrolla sobre Centroamérica. Sin embargo durante los próximos días, en especial para el fin de semana las condiciones del tiempo comenzarán a deteriorarse a través de Centroamérica y tal y como vimos en el mes de junio, esto puede dar paso a un evento significativo de lluvias que pueden causar inundaciones generalizadas a través de Centroamérica y el sur de México. Y por ejemplo, aquí tenemos un pronóstico de la lluvia acumulada que se puede anticipar durante los próximos 5 días hasta el 25 de septiembre y en color naranja y rojo podemos ver regiones en donde se pueden registrar sobre 200 milímetros de lluvia acumulada desde el fin de semana hasta finales de la próxima semana. En particular sectores de Costa Rica, el occidente de Nicaragua, el sur de Honduras, el este del Salvador y el sur de Guatemala deben de estar recibiendo la lluvia más intensa así que los residentes de Centroamérica deben de continuar atentos a la evolución de este pronóstico. Además vean que marcan bastante lluvia en el occidente del Mar Caribe asociado al potencial desarrollo de un ciclón tropical que a largo plazo podría amenazar a sectores de Cuba, Florida, la península de Yucatán, Belice y los estados que bordean al Golfo de México. Veamos las últimas proyecciones de los modelos globales en relación al posible desarrollo ya sea en el occidente del Mar Caribe o en aguas del Pacífico Este, pero antes quería que vieran que a las 2 de la mañana el Centro Nacional de Huracanes aumentó a 40% las probabilidades de que se desarrolle una depresión tropical en el occidente del Mar Caribe o en aguas del Golfo de México durante los próximos 7 días. Veamos la proyección del modelo americano, el GFS, vean que durante horas de la mañana del domingo ya tiene establecido la circulación del giro centroamericano sobre sectores de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panamá y Costa Rica y entonces entre el domingo y lunes vean que el modelo proyecta que un sistema de baja presión podría desarrollarse hacia el noreste de Nicaragua y de Honduras y entre el miércoles y jueves desarrolla una depresión tropical o tormenta tropical justo al este de la península de Yucatán y de Belice para eventualmente moverse hacia aguas del Golfo de México. Así que estamos hablando de un desarrollo muy lento, lo cual es típico en circulaciones tan amplias relacionadas al giro centroamericano, así que estaremos varios días hablando de este potencial desarrollo ciclónico. Luego a largo plazo vean que el modelo GFS proyecta que si se desarrolla un ciclón tropical podría moverse hacia sectores del sur y sureste de los Estados Unidos. Sin embargo esto es un pronóstico a largo plazo y mucho puede cambiar durante los próximos días. También vean la proyección del modelo europeo desarrolla al giro centroamericano entre el próximo sábado y domingo y al igual que el modelo americano proyecta que un sistema de baja presión se puede desarrollar hacia el este de Belice o el norte de Honduras entre el lunes y martes de la próxima semana hasta eventualmente llegar a aguas del Golfo de México. Esta proyección se extiende hasta 10 días así que estamos hablando de un periodo largo de tiempo por lo cual es muy probable que las proyecciones de los modelos globales continúen cambiando durante los próximos días. También vean la proyección del modelo alemán en unos 5 días coincide en el desarrollo de un sistema de baja presión justo al este de la península de Yucatán y en este caso también ve el desarrollo de una baja presión hacia el sur de Guatemala, lo cual definitivamente es una posibilidad de que veamos el desarrollo de dos ciclones, uno en aguas del mar Caribe y otro en aguas del Pacífico Este. Lo mismo proyecta el modelo del Reino Unido que tiene desarrollo en aguas del Pacífico Este y en el occidente del mar Caribe. Así que claramente podemos ver que existen muchos escenarios desde desarrollos en el occidente del mar Caribe en aguas del Golfo de México o hasta la región del Pacífico Este y como será un desarrollo bastante lento todavía no sabemos con exactitud hacia dónde se podría dirigir este potencial ciclón tropical. Eso claramente lo podemos ver en las proyecciones del conjunto de miembros del modelo europeo, algunos muestran un escenario con una trayectoria sobre el occidente de Cuba y sobre la península de Florida, otros tienen una trayectoria sobre aguas del Golfo de México eventualmente acercándose al sureste de Estados Unidos y otro escenario sería que se mueva más hacia la región del sur del Golfo de México, quizás amenazando a Luisiana, Texas, Tamaulipas y Veracruz. También vean la posibilidad de desarrollo en aguas del Pacífico Este, así que esta gran incertidumbre en trayectorias es totalmente normal para el pronóstico relacionado al giro centroamericano y sinceramente en estos momentos es imposible conocer cuál región podría ver el impacto de un ciclón tropical así que tendremos mucho por observar durante este fin de semana. Sin embargo el conjunto de miembros del modelo americano en general la gran mayoría sí coincide en que podría tener una trayectoria cerca o sobre el occidente de Cuba y eventualmente moviéndose sobre el estado de Florida en los Estados Unidos, pero nuevamente esto está sujeto a muchos cambios y todo dependerá de dónde se desarrolla ese sistema de baja presión. Yo entiendo que ya entre el sábado y domingo tendremos un mejor panorama así que los invito a que continúen atentos a Huracán Info para más informaciones mientras en Centroamérica se preparan para un evento de lluvias fuertes que comenzará durante el fin de semana y se extenderá hasta mediados y finales de la próxima semana. Ahora brevemente quería comentarles que también estaremos observando una o dos ondas tropicales que saldrán desde África durante la próxima semana ya que algunos modelos muestran el potencial desarrollo de uno o dos ciclones tropicales, aunque preliminarmente los modelos proyectan que es muy probable que mantenga una trayectoria sobre aguas abiertas del Atlántico tal y como hizo la tormenta tropical Gordon. Por ejemplo estas son las proyecciones del modelo americano, sin embargo si estas ondas tropicales tardan en desarrollarse podrían viajar un poco más hacia el oeste aunque por el momento esto es el escenario menos probable. En general el conjunto de miembros del modelo europeo también favorece trayectorias hacia el oeste noroeste moviéndose sobre aguas abiertas del Atlántico por lo cual por el momento en la región del Caribe no debemos de preocuparnos. Bueno pues eso es todo por la actualización de este pronóstico, continuaré aquí en Huracán Info grabando contenido para mantenerles informados del giro centroamericano y también de las próximas ondas tropicales que saldrán desde África. Para que usted no se pierda los videos, los invito a que verifiquen si están suscritos a mi canal, vayan a la parte de abajo del video, al botón rojo que dice suscríbete, denles click y luego denles click a la campana para que les lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos videos. Espero que todos tengan un excelente jueves, el próximo video lo grabaré durante la tarde o la noche de hoy. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.